hola muy buenas a todos y todas soy lizanegger y bienvenidos a febure shows bienvenidos un día más a pokemon glaze o pokemon glazed y estoy grabando el mismo día que el capítulo anterior pero con una diferencia he leveleado un poco y solo he podido levelear aquí porque creo que hay historia o no sé qué entonces igual levele ahí tampoco me gusta demasiado un poco pero con el botón este de rápido pues bueno que le veo aquí la nif ya chispa el 34 33 gimnasios máximos 35 aunque suban da igual que decir que pase de nivel de visto lo que tiene y ya os digo yo que no se compara lo que tiene ella no se compara lo que tengo o sea así que va a morir alguien hoy seguro ojalá no pero sí y esto voy a ver las estadísticas que no las he visto vale un poco vamos así un poco por encima vamos a comprar electric con con este estadísticas aquí dps van los dos bien y ataque evidentemente mucho más mucho más kirán y que manez que chispa defensa más kirán y bueno la que especial tiene bastante y tiene una burrada tío 105 coño hombre hoy los 87 de manectric no están mal no están mal defensa especial hay ahí van y velocidad uuuh que rápido eres manectric me gusta vamos a comprar más tom con pc bastante ps los dos ataque más marston defensa de la misma ataque especial bastante más pc especial vale bien hecho bien enseñarle rayo defensa especial un poco más tal y velocidad son bastante lentos los dos y por último vamos a con monferno de vida van bien los dos que se tienen ataque especial más venenosa ojo monferno que no está entendiendo mucho ataque especial de ataque de ataque en general defensa más venenosa monferno necesita evolucionar ya entonces un infernape a la voz y velocidad y velocidad tampoco es demasiado rápida no está saliendo muy bien monferno bueno a ver si cuando funciona infernape pasa lo que tiene que pasar y es que se hace el dios generador es falso pero atrae turismo ultrabol bueno tú te pegas a ver no voy a quiero pegarme con los que van a luchar hoy una championa por si acaso se me murió alguien sabes lyfeon muy bien hecho championa vamos danny ataque arena o rueda de un criticazo sí señor vale bien a ver el pokemon support tengo que empezar a pensar si tengo que sacrificar a alguien a quien sacrifico supongo que a pc terremoto tiene 100 de precisión así que lo siento mucho pikachu magnemite no eres rival para mi terremoto vencí a ver no lucharás aquí no nivel de energía ahora es normal eh para ser un muchacho no lo haces nada mal acepta mis gracias m6 no sé no sé que es surf no surf creo que no es surf creo que no es pues no sé cuál es ya se puede pasar por la presa ya se puede pasar vale pues no sé cuál es creía que había historia al final de la vida bueno tampoco pasa nada ya podemos ir al gimnasio vamos a curar y de cabeza eh vamos para allá y luego creo que habrá que seguir bajando para por pueblo este eh esto que es recordador de movimientos son son por solo 500 si a ver vamos a ver lo que me enseña ah pero es solo lo lo que no he aprendido vale vale creía que era nada nada me interesa bueno ahí está eh o sea no os olvidemos de hola espera ¿puedo comprar mts? si pues espérate eh espérate porque como esté por aquí alguno así que me sirva para tipo agua nada no puedo comprar pokeballs de estas esto sí pero lo que no puedo comprar son perdón consumibles de esos nada esto tampoco eso sí puede comprar pedir a comprar ¿qué? ah vale espérate espérate este piso tiene que ser ahorita cualquier ataque baja la precisión ¿sabes lo que es? previene cambios de estados y confusión creo un muro que debilita los ataques especiales esto es barrera y esto es lo otro no me gustan llamarada que puedo quemar con un 10% esto es llamarada esto es trueno ventisca y perrayo tiene pinta me gustaría lanzar llamas tío me gustaría lanzar llamas o algo así en general vamos mira 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 aquí puedo comprar piedras piedras lunar piedras lunar vale 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 interesante hijo de puta mejor no se les ocurría nada más que poner y estar ese hombre ahí hola oye dejame salir gracias vale pues interesante también por aquí canal de no sé qué directo vale ahora sí que al gimnasio es que me da un poco de miedo chispa me acuerdo de ti pero quién eres tú sumar la idea de gimnasio sumar es tipo agua será tipo agua también hundur puede que no vamos championa terremoto muy bien championa croconau pues kiranix o chispa chispa yo creo que lo puedo hacer bien además es muy rápido chispa no rayo bueno no pasa nada va está bien por egon ojo tipo tipo normal pero tiene lo que tiene o sea psico rayo y esa cosa sacamos a pc vamos a pc rayo psico rayo hijo de puta en serio ese es mi pc pc ojo que tiene rayo puede contar en este gimnasio puede contar puede contar mi nombre es kato venimos de yoto y al llegar mi madre me dio permiso para viajar vamos por ahí venga pues nos vemos por ahí voy a curarme kato cabrón me ha jodido otro rival ya tenemos tres rivales y el pikachu cuatro y el equipo este aqua o aqua no el equipo no se que vale vamos a levelear un poco a chispa más ya que irán a ver si suben al al 35 Float Shell no es un problema rayo está el primero no te equivoques Dani rayo el primero oye un golpe o un golpe bien bien me gusta chispa me gusta otro Float Shell cero problemas 29 un nivel más vale de momento a estos dos con rayo los matamos voy a cambiar ahora ya aquí la nix porque está a punto de subir quiero que suba pero poco antes del líder no creo que suba ya quish fish hoja aguda porque aquí te digo muy bien no me jodas lo mato de una hostia pero no me jodas tío si me has envenenado pues voy a curar puto quish fish quish fish quish fish ay señor segundo gimnasio fue a ver si me sale ahora el segundo gimnasio fue facilito pero este tercero o sea tiene una pinta a ver si aquí tengo que subir a Dani eh porque tiene pinta de ser el último combate sidra pues sidra ya es tipo dragón no vale eso es bueno saberlo no es tipo dragón miren combate más poliwag hoja aguda bien poliwirl quiero cambiar voy a subir a chispa rayo bien al 35 y un dratini un dratini bueno ahora aquí con hoja aguda a ver como va contra el tipo dragón hoja aguda no es muy eficaz contra el tipo dragón bueno ultra puño super poción en serio bueno pues creo que ya toca contra la flo esta habrá que abrir esto supongo si no me equivoco si y ya están las colchonetas ya se puede pasar ya se puede pasar pues creo que ya el líder ya ay que miedo me da no tengo potis tampoco ni nada tío que miedo me da no quiero perder no quiero perder aquí a ver con quien abro a ver con Kiranix a ver si sube de nivel venga va venga 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 vamos bien viniste pensé que pasarías de mi soy flow y de enseñar mejor del agua atención que miedo me da tío te lo digo de verdad tiene unos pokémons ahora lo veréis increíbles guardtortel el primero nivel 31 venga creo que con una hoja aguda cae cayó tiene que ser el 35 va a sacar a Milotic no quiero cambiar porque tienes espora espora Milotic rayo hielo gracias a los dioses creo que van a jugar con una hoja aguda es más rápido aquello ojo tiene pinta de ser muy rápido es más rápido que yo yo creo que chispa será más rápido pero no puedo perder la chispa ya tío tengo que jugar mira va a utilizar super poción yo creo que también voy a hacer super poción bien lo mato vale sigue durmiendo por lo menos creo que va a utilizar otra super poción no vale pero sigue durmiendo sigue durmiendo sigue durmiendo creo que le queda otra super poción creo que utiliza dos vale 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 bien 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 Kiranix muy bien Sidra 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 vamos a sacar a PC vamos a sacar a PC que también tiene rayo y así me guardo a a chispitas para su último Pokémon que no es este y a mí este PC tiene recuperación eh surf PC PC aguanta PC lo aguanta es más rápido que yo eh a ver cómo vamos de de daño vamos de puta madre PC sí señor Kindra Kindra este es el problema este es el problema aquí tiene espora venenosa venenosa tiene espora venenosa tiene espora venenosa tiene espora y venenosa se la va a jugar con espora intimidación ojo 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 espora danza dragón no me jodas tío que sube ataque bueno con la intimidación y la velocidad vale ya es muy rápido así que no pasa nada la velocidad no es un problema terremoto no le va a hacer nada y es que a lo mejor rayo tampoco vamos a tirar de mordisco a ver lo que le vamos quitando no mucho eh y tiene si tiene restos o vallas bueno un momento vamos a tirar ir tirando con mordiscos que no está mal se despertó enfado necesito turno libre tío necesito turno libre necesito turno libre necesito turno libre bolsa no tengo nada va a morir venenosa aumenta el ratio de los críticos pues por lo menos que haga algo usar no envenenosa no tío envenenosa no quería dárselo a otro tío iba a morir de todas formas chispa por favor tú no se más rápido se más rápido chispa se más rápido y no está confundido está confundido está confundido rayo danza dragón vale de momento danza dragón rayo a ver lo que le quita bautiza super poción ¿verdad? bautiza super poción ¿verdad? onda trueno yo creo que onda trueno puede ser clave aquí onda trueno super poción onda trueno ahora somos más rápidos nosotros rayo yo creo que el siguiente rayo lo mato onda trueno creo que es bien se hace daño se hace daño se hace daño se hace daño creo que ganamos si no utiliza más super pociones lo siento venenosa tío venenosa bueno no está mal no ha sido un mal combate no ha sido un mal combate no ha sido un mal combate maya cresta maya cresta permite usar golpe de roca fuera de batalla además aumenta un poco la velocidad de tus pokémons tú me ayudaste antes en harme y me has retratado toma esto te lo mereces ¿surf? dime que es surf tiene un movimiento favorito es hidropulso pero no es M.O. la pondría MT puede confundir el objetivo bien nada más ahora debes dirigirte a ciudad tormento buena suerte ahí fuera no sé dónde está tormento tormenta ponía no lo sé venenosa tú venenosa venenosa bueno la he hecho bien con Dakindra la he hecho bien la verdad es que no me atrevía a cambiar por si despertaba y si moría se moría Kiranix o sea Kiranix chispa se acababa el combate y seguramente el Nudlock mover pokémons bueno dos muertos dos muertos la pregunta es pájara Pisoni Satoshi o Dark yo creo que va a ser Dark porque Satoshi no Pisoni también estaría bien pero tipo tierra ya tengo a a Mars Tomp y tipo pero claro al tipo terreno afecta el agua y la planta y contra el agua y la planta tengo cosas y el hielo que contra el hielo no tengo bueno el fuego también y la lucha joder es que tengo un buen equipo hosti yo creo que Dark yo creo que Dark yo creo que Dark sacar yo creo que Dark yo creo que Dark además puede evolucionar yo creo que Dark puede ser aquí un buen movimiento por cierto donde tengo que ir vamos a ver donde tenemos que ir aquí no hay un mapa aquí hay un mapa Canal de Soel Pueblo Germen Ciudad Tormentosa es esta la que tengo que ir Montestraus aquí estamos en Ciudad Norteña que no sé cuál es bueno vamos a caminar Ciudad Tormentosa venga vamos para allá repartir a Dark que combate tío Dani Dark repartir experiencias sí en una parte joder si no no compro nada no por cierto por cierto por cierto Dark ¿qué ataques tienes? resumen lengüetazo rencor mal de ojo maldición no tienes nada no sé si puedes aprender Garra Dragón por lo menos o o algo así Garra Dragón a ver espera no para pausa 80 está muy bien está muy bien no puede nadie repulso puede campeona no me termine de convencer hombre por sí 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 por pistola agua por esto mejor hidropulso repulso 60 pistola agua 40 20 25 sí de momento vamos a poner hidropulso por pistola agua terremoto a ver si puedo prender Dark no puede no puede nadie más y rayo que se puede prender Dark puede bueno nos vamos a enseñar de momento aunque no es que rencor no me gusta es que rencor va bien si te hacen contra o sea a ti al protagonista va bien contra el resto no vamos de tiempo 20 minutos o así bien vaya esta ruta era río germen no habrá más rutas por aquí tiene pinta de ser un pescador no tiene pinta de haber más rutas por aquí una pena bueno vamos a ver este quiero entrenar en paz y por eso quieres luchar contra mí Kolkendur Kiranix foco de energía ojo cuidado ojo aguda más de la mitad de la vida avalancha avalancha no me tiene que quitar mucho no es muy efectivo la yugo sigue cayendo otra hoja aguda de jajas y Kolkendur fuera bien para el siguiente pintura ya estará Dark al nivel normal porque es que si nos uy al nivel que toca vamos sí seguramente Luxio bien joder tengo la mierda de la lluvia su ultrapuño ya tengo que cambiar mi cago en Pokémon Championa Chispa no afecta vamos a probar el ir el pulso a ver que tal ahora que está lloviendo ay tío tendría que haber hecho el otro ir el pulso bueno Dark al 20 bien suelo suelo chispa puedo tener un suelo eh puedo tener un suelo y puede ser interesante ojo hostia chispa tío me gusta mucho chispa es muy rápido y pega muy duro eh me gusta mucho chispa ha sido un buen fichaje sí señor oh me pudiera haber salido un gabbit y me ha salido una mierda del otro ah golpe roca tengo golpe roca sin falta tenemos un nuevo champion deslumbrar que me baja está paralizado en serio terremoto si ruido ojo entre paralices mátalo mátalo bien Dark al 21 tinieblas tinieblas no está mal tinieblas no está mal ah no bueno es el daño el hace el daño que es el nivel que tengas hace daño bueno bueno ah no a lo mejor no te falta aprender sí si te falta golpe roca no sé que no enseñará nadie de aquí tío si puedo aprender algo de mi equipo o sea de los muertos o o incluso Prosti bueno por Dark no evidentemente por Vrelum a ver si venenosa puede por Porygon y ya está a ver a ver a ver mochila tengo golpe roca usar puede championa y Dani no quiero es que no quiero ¿qué más tenemos? mover nutria por Prosti puede nutria sí señor da igual da igual nutria si no vas a entrar nunca por rapidez bueno rapidez pega bien pega rápido sacas algún día bien nutria bien el equipo ya bueno el equipo tú no voy a poner este por si acaso por quién por venenosa que está muerto de verdad bien bien nutria llegamos a la ciudad y supongo que lo dejaremos por ahí y a ver qué hacemos en el siguiente capítulo bueno supongo que le voy a leer ya otra nutria tiene una pinta eso de tener algo jolti bueno me puede haber salido también esto venga va prefiero lo que me ha salido al jolti venga va venga golpe roca de aquí podemos capturar no sé que sea el monte strauss sí podemos capturar y es el monte strauss caramelo raro mira mira que bien trepa rocas ojo eh es más grande más de un saibel ahí de estos la verdad es que no me gustan nada no no mucho ni poco río germen es el mismo ey otra vez el pikachu tío ajá por fin llega la revancha te quitaré del medio fácilmente robó las medallas me estás diciendo en serio tío are you seriously seriously me voy a poner a Dani porque es que no está lloviendo y tal no merece la pena flotche mira que bien rayo propulso vale rayo golpe crítico muy bien PC me gusta PC hosti Gabi se ha ido no está paralizado pero va a ser campeona hidropulso derribo vale en el momento no es hosti vamos Dani super poción ultrapuño bucle arena bien fallo menos mal ultrapuño bien Dani bien bucle arena no ha hecho mucho daño no mueras o sea no falles vale vale bien dark al 22 zoruark que bien me he venido aquí Kiranix la verdad bueno yo creo que el rayo de mi chispa puede conservar que tiene bastante poca defensa tiene buenos Pokémon este hombre no quiero pegarme más por favor no 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 Ibisur si con rayo creo que es tipo veneno ya es tipo veneno bien hoja afilada no me quites mucho uff no es un crítico Starni un segundo perdón por el corte estaban llamando Starni sigue a cambiar evidentemente mi chispa por favor no quiero más combates ya quiero llegar a la ciudad en serio por favor dark al 23 bien su buena señal ya ciudad ciudad nada pues no he llegado pues se va a quedar aquí el capítulo de chavales venga va que es que no quiero volver y se va a hacer muy largo y eso bueno like si os ha gustado madre mía muerto muerto venenosa me gusta venenosa llevaba tiempo diciéndolo pero bueno no ha podido ser hace un poco y ya no es que sobre que muriera la verdad prefiría que muriera venenosa a cualquier otro bueno pc y venenosa estaban ahí pero bueno pc me está dando buenos resultados nada si os ha gustado darle like comentar compartir suscribiros que es gratis y nada hasta la próxima un saludo y hasta luego y